¿Qué es la Comisión Nacional del Bicentenario? Y ahora ya a puertas de celebrarse la independencia del Perú como tal, como contribuidores a ese proceso, la Región Lima va a participar en todas las acciones que ya vienen desarrollándose desde la ciudad de Lima, en un despliegue impresionante de coordinación para que este 28 de julio pueda conmemorarse los 200 años de independencia de nuestra patria. Nosotros dentro de la Región Lima, en las nueve provincias, tenemos representantes de diversas índoles, en el mundo del deporte, en el mundo del folclor, en el mundo del canto, etc. Pero este Bicentenario hoy día nos está permitiendo poner en vitrina a nuestros valores, pero lo que debemos decir es que este Bicentenario va a permitir también que ellos participen y puedan mostrarse como tal. Nosotros estamos preparando una conmemoración especial, o sea, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo va a conmemorarlos a ellos en forma especial con una distinción, como una, digamos, un emblema de nuestra Región Lima viviente. Así es que en cuanto a la promoción de su arte. Pero esto va a permitir a la vez que estos tengan ya contacto con las actividades relacionadas al Bicentenario que venimos desarrollándonos. Así es que estamos trabajando a la par, la Dirección de Turismo va a iniciar esas gestiones correspondientes para que ellos puedan participar en toda esta esquela de grabaciones que tengamos a desarrollar en el tema del Bicentenario. Fortaleciendo estas gestiones también, este señor director, está el tema de los historiadores que también han averiguado a través de indicios, sus propias investigaciones acerca de cómo ha sido la participación de la Región Lima para la Independencia. Sí, sí, nosotros tenemos muy buenos investigadores, historiadores, personas que se han dedicado a muy bien ver las fuentes primarias, secundarias de las historias en relación a la participación de las provincias de la Región Lima, las nueve provincias, en el proceso de independencia. Así es que ya vamos a coordinar con ellos plenamente para que sus aportes sean consolidados en documentos oficiales. Ellos, por su lado, tienen sus investigaciones, pero la idea es compilar todas esas producciones. Pero a la misma vez, ellos van a tener y ya están teniendo participación especial en las capacitaciones, en los webinars, en las charlas que la Dirseturia viene desde el 2020 promocionando en las redes sociales. Y ellos muy bien han sido recibidos y aceptados por la población, puesto que su investigación ha fortalecido, sobre todo lo que estamos buscando en este Bicentenario, como es una de sus banderas, la búsqueda de identidad y reconocimiento patriarca.